Este sería nuestro típico video corporativo si fuésemos igual al resto. Partiríamos el video con las típicas palabras. Después mostraríamos granjeros, plantaciones y a la comunidad, como para mostrar que estamos conectados. Científicos experimentando un laboratorio que no tiene nada que ver con comida. Después tomas del medio ambiente, para que crean que somos buenos. Y terminaríamos con un edificio para mostrar nuestro supuesto respaldo económico. Por suerte, no somos igual al resto. Más bien somos así. Por suerte, somos diferentes, reales y humanos. Igualmente.